Esta oveja estuvo perdida casi 5 años y fue encontrada en una situación deplorable. Los 40 kilos de lana la herían y dificultaban su visión y movimientos. Pero después de haber sido rescatada, toda aquella acumulación fue retirada y empezó a ser cuidada y bien tratada. Al igual que esta oveja, muchos se perdieron y no encuentran fuerzas para ir solos y regresar con Dios. Cada día los problemas los han sofocado más y urgentemente necesitan un rescate. ¿Quién de ustedes teniendo 100 ovejas y perdiendo una de ellas, no deje en el desierto las 99 y no va en busca de la perdida hasta encontrarla? El buen pastor encuentra a la oveja, la coloca en sus hombros y al llegar a la casa dice a los amigos y vecinos, alegrense conmigo porque he encontrado mi oveja perdida. En este momento, el Señor Jesús le está buscando para cuidar todas sus heridas. Este domingo 30 de agosto será el Día del Rescate, la oportunidad para regresar y encontrarse con Dios. A las 7, 9 y 11 de la mañana, en el Templo de los Milagros, Avenida Revolución número 253, Colonia Tacubaya, Antiguo Cine Jalisco, en la Colonia Roma, Avenida Yucatán número 160, Antiguo Teatro Silvia Final, o en la Universal más cercana.